Si eres de los que aún tomas esas bebidas energetizantes o café, es hora de que lo cambies por este tecito de energía. Y antes de contarte cuál me tomo yo para agarrar muchísima energía y al mismo tiempo que esté quemando caloría y lo sientas en la digestión, no olvides suscribirte, presionar el botón de subscribe, el de la campanita y regalarnos un like para que seas de los primeros en recibir los mejores consejos y lucir espectacular de los pies a la cabeza por dentro y por fuera. Y aquí nuestro propósito es que lleguemos a viejitos fuertes y saludables porque de verdad llegó el momento de crear conciencia de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestro vehículo. Me han estado grite y grite que necesitan un té de energía. Más que nada durante la pandemia hemos tenido un sube y baja y todo eso se ve reflejado en nuestra energía. Así es, andamos cabizbajos, con fatiga, cansancio, no queremos seguir dándole el extra y a veces se necesita un push y ahí es donde entra un tecito que en estos momentos me lo estoy tomando y estoy pero sí encantada de la vida. Y este no solamente es su enfoque principal, bueno pues sí es la energía, pero también el quemar calorías, tiene antioxidantes para la belleza por dentro y por fuera, tiene un sinfín de beneficios que cuando te diga cuáles son los 100 ingredientes que logran hacer esta bolsita de un té maravilloso que le dé el nombre de Energy Tea, bueno vas a decir, sí claro, todos esos ingredientes son buenísimos tanto para la salud como para ya el extra de lucir espectacular por fuera y al mismo tiempo tener esa energía de poder hacer hasta ejercicios. Y para los que siempre me dicen, ya ¿dónde lo compraste? Compárteme eso, lo compramos en timi.com, te vamos a poner el enlace en la descripción y ahorita está el 20% de descuento con el código BRR20. Pero ahora sí, vamos a hablar de esos 7 ingredientes porque de verdad necesitas escuchar estos ingredientes en caso de que tú digas, bueno yo me estoy tomando ese ingrediente como un té aparte, este otro, pero ¿cuál es el mejor? Todos los que están combinando aquí para que juntos te den esa energía que tanto necesitas. Pero el ingrediente número 1 que más me apasiona es el oolong. Aquí dentro de todas estas hierbas está el oolong que es la combinación perfecta de lo mejor del té verde y de lo mejor del té negro, que es igual no solamente a que quemas el doble de calorías de lo normal, sino que la cafeína es buenísima y ni se diga de otros beneficios de la salud. Por ahí también están los Goji Berries que su enfoque principal es mantener energía y que te dé la fuerza. También está Rodiola Rosy que es muy conocida por la raíz de oro y que del otro lado del continente lo usan tradicionalmente para darte la energía, quitarte la fatiga y darte la fuerza para seguir de tu día a día y hacer el máximo. Y además tiene la yerba mate que también es buenísima para quemar calorías. Por ahí está el Lemongrass, Peppermint que le da un saborcito también riquísimo y por último el Ginseng. Así que todos estos ingredientes en esta bolsa los puedes tú ver, oler, tocar y se ven exageradamente maravillosos. Huele tan rico con eso del Peppermint. Y es aquí donde se recomienda. Yo siempre me compro unas bolitas que tú ahí le echas un scoop, una cucharadita de estas plantas. Luego con tu vaso caliente o frío como te guste, le vas a dejar caer esta bolita y ahí lo dejas reposar 3 a 5 minutos y a partir de los 5 minutos a disfrutarlo. ¿A qué horas del día es donde más se recomienda tomar? Bueno, cuando tú digas, a esta hora me pega que ya no tengo energía para nada, tómatelo. Se puede tomar de 1 a 3 tazas al día. Yo me lo tomo durante el ejercicio. En las mañanas cuando estoy haciendo ejercicios, llega una parte en donde digo, ya no puedo dar más. Pues empecé a tomarme este té durante el ejercicio y de verdad que es increíble. He podido hacer más, le he echado más ganas. Y al terminar, lo más rico es que no te da el bajón. Ya sabes cuando tomas cafeína y pasan las horas y dices, ya, ya me caí otra vez. No, no te da ese bajón. Sigues maravillosamente con esa energía. Yo nada más realmente necesito una taza al día. Luego, también te ayuda para el enfoque. Por si de ahí sigue ir al trabajo, maravillosamente estarás enfocada. De esto, de verdad, es de lo mejor para esas personas que ya no quieren estar tomando los Energy Drinks, esas bebidas que te dan energía, o simplemente hasta ni quieres el café. Necesitas una fuente de cafeína natural y qué mejor de un té. Bueno, pues este es el que reemplaza perfectamente esas bebidas que van a darte mejores beneficios a la hora de bajar de peso. Se llama Energy Tea y es de Timmy. Tenemos aquí el enlace en la descripción para que te vayas y agarres ese 20% de descuento con el código PRR20. De estos tecitos, de verdad, de Timmy son maravillosos. Y en otro video te voy a contar el que usamos de noche para la digestión, que combina de los mejores para que duermas, bajes de peso y en la mañana sientas ese estómago completamente planito. Así que ese va a ser otro video para que te suscribas. Y ahora sí, cuéntame de dónde nos ves. Escríbeme aquí tu nombre y dime de qué parte, de qué país y si lo vas a probar, porque sí se necesita energía de vez en cuando durante el día. Atención mamis y papis, si por fin te decidiste en llevar una vida saludable, suscríbete al canal de YouTube de CIFAM TV, donde encontrarás consejos de salud para bajar de peso, motivación y mucho más.